Muy buenas tardes, estamos aquí en lo que es el Palacio del Cine Villavista Mall y estamos viendo como las personas están visitando lo que son el gran especial que hay de un solo día donde todo es gratuito. Y nos encontramos aquí con un grupo de amigas que están disfrutando lo que es el especial y queremos preguntarle, ¿ya ustedes tienen sus boletas? Sí, las tenemos. ¿Y cómo es el proceso? ¿Cómo era? Bueno, uno hace una fila y te van dando un ticket después de la película y así puedes entrar con el ticket. ¿Cuál película ustedes eligieron? Al Sur de la Inocencia. ¿Cuál? Al Sur de la Inocencia. Ah, bueno, esa es la Dominicana y hay que apoyar al cine dominicano. ¿Le gusta cómo actúa Fran Peroso? Sí, fácilmente. Ah, bueno. ¿Creen que esto debería hacerse más a menudo? Sí. Ah, bueno. ¿Y para cuándo? ¿Para qué fecha? ¿Una vez al mes? ¿Una vez a la semana? Una vez al mes. ¿Una vez al mes? Ah, bueno. ¿Qué sugerencia usted le hace a las otras cadenas de cine? ¿Que lo hagan también? Sí, yo les creo que lo hagan para que así las personas se sientan mejor, viendo las películas. Pero yo oí unos muchachos peleando que no le dieron la cocaleca. ¿Eso no es ya un abuso? No. ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Dan la boleta, pero no la cocaleca? Ya yo creo que está fuerte, ¿verdad? No, ya hay. ¿Qué quieren que? Está un poco fuerte, pero... Bueno, pues muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Ariadna. ¿El tuyo? Maylene. ¿El tuyo? Y Heine. ¿El tuyo? Helen. Pues ustedes saben, chicas, entren a cine.com.2 para que vean su entrevista y de verdad espero que les guste la película. Ya yo la vi y les digo que fue excelente. Para mí, para mí, si no es la mejor, está entre las tres mejores películas dominicanas. Para mí. Bueno, gracias señores. Bye, bye. Bye.